Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán que pueden disfrutar todos los miércoles a las 9 y media a través de la tele y la radio y también nos pueden seguir a través de las redes sociales como son Facebook, Youtube y también el audio lo pueden escuchar a través de Spotify e iVoox. En el día de hoy vamos a hablar de comida, vamos a hablar de alimentación, del ser humano, de si realmente somos lo que comemos, una gran duda que tenemos todos y también hablaremos de cuáles son las dietas correctas, las que no son correctas, los hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación. Hay muchos mitos y leyendas en torno a este tema que a todos nos preocupa y más después de estas fechas navideñas en las que siempre hay muchos excesos. De estos temas hablaremos con un dietista que además de llevar a sus clientes en su día a día con sus dietas también habla a través de redes sociales con una iniciativa muy curiosa de esos alimentos buenos y malos para la salud según sus componentes. Va directamente a los supermercados y los analiza a través de vídeos que pueden consumir en sus redes sociales. De todos estos temas hablaremos en el programa de hoy del salpique. El salpique, un podcast que mantiene la línea aunque se pase de la raya. ¡Pimpan! ¡Toma la cajita! Pues sí, para hablar de todos estos temas de la alimentación, de si realmente somos lo que comemos, tenemos en el día de hoy a Fran Susin, él es dietista, experto también en estos ámbitos y también en ámbitos incluso deportivos. ¿Estás metido? Sí, bueno, uno de mis primeros estudios fueron educación física. Yo soy, antes que nutricionista, fui maestro de educación física y llevo ejerciendo deporte de alto rendimiento desde pequeño y al final aprendes... Estás todo ligado, todo ligado. Estás todo seguido en la vida. Fran, la primera pregunta que le hago a todos los invitados es ¿cuál es tu mote? ¿Cómo se te conoce? A ver, mi mote es mi apellido, es Susin, pero aquí llegué a la isla y empecé en el mundo de la lucha, ha llevado a luchadores de MMA y tal, y ellos siempre le ponen un mote a alguien, es un poquito como en Andalucía y me apodan el mago. ¿Y por qué? Por los resultados que doy. Tengo casos deportistas y gente normal y corriente que en semanas pueden perder 7, 8 kilos sin pasar hambre y es porque cuando una persona viene con una alimentación desordenada y dándole lo que no necesita, cuando empieza a darle el alimento que necesita, el cuerpo se quita lo que le sobra, pero rápido. Nosotros tenemos un cuerpo que reacciona muy bien a los cambios. O sea, tienes ya controlado el tranquillo y enseguida ya... Sí, sí, sí. ¿Cómo se te conocía desde pequeño? ¿Cómo el inquieto, el inteligente, el tímido? A ver, yo soy un niño, soy siempre un niño muy inquieto y además yo se dieron cuenta que es un niño con TDAH, muy nervioso y me conocían, un amigo de mi padre, Pedro, me conocía como el piraña. Yo con 9 años tenía obesidad, además recuerdo que la ropa de mi comunión la tuvieron que hacer a medida porque no entraba en la ropa de mayores y bueno, es un poquito, desde entonces empieza mi badaje en el mundo de la nutrición porque desde pequeño, dietistas, nutricionistas, endocrinos, he ido hasta curanderos, me llamaban mis padres y no había manera, hasta que te das cuenta que la nutrición no es lo que te venden cuando eran pequeños. De hecho, lo hemos estado hablando hace un momento, cicos, calorías que entran por las calorías que salen. Yo escuchando desde pequeño eso de muévete más, come menos, yo he llegado a épocas, yo hacía maratón y media maratón cuando tenía la pubertad y seguía con sobrepeso y había épocas que no comía, no comía y seguía corriendo. Los cuerpos son indestructibles, nosotros tenemos un cuerpo que es un metabolismo que es indestructible, eres capaz de darle una tralla de 40 kilómetros de carrera y darle de comer casi nada a ese cuerpo y tu cuerpo sigue funcionando, pero te das cuenta que ese no va el camino. ¿Pero qué te decían los médicos realmente cuando ibas? Te darás cuenta que en los 80, yo que soy un poquito más viejete que tú, empezaron a entrar muchos alimentos pero con muy poco control aquí en España. En la época del turipán, de las grasas trans, de los médicos que te daban en vez de mantequilla, margarina, porque creían que eras más saludable, grasas vegetales a casco porro y eso dañó mucho el metabolismo de muchos niños. Y bueno, todo viene, yo ya de por sí era obeso, resistencia a la insulina, pero asimilación a los nutrientes, se llama metabolismo equio, se llama metabolismo ahorrador. Entonces, todo esto empezó cuando eras pequeño, ¿cuándo decidiste a dar el paso? Realmente me decías previamente que desde pequeño empezaste a estudiar sobre temas de nutrición, porque te interesaba para ti, pero ¿cuándo decidiste dar ese paso profesional? Siempre ha habido la inquietud, pero realmente empecé a trabajar en este mundo hace 20 años, la mitad de mi vida. Empecé a trabajar con FEDA como formador de monitores de sala, eso está muy relacionado con la nutrición, me formé con la FEDA y luego seguí mi formación, al final la vida te lleva por tu camino y todos queremos, admiro que me llene la nutrición. De hecho estudié magisterio y me ayudó mucho, educación física y música, luego seguí con psicopedagogía, que eso ayuda mucho para poder comunicar y entender a la gente, pero en sí te das cuenta que no te gustan los niños, que te gusta comunicar, que te gusta enseñar y la nutrición tiene algo muy bonito, que si la tomas como una ayuda al prójimo, es preciosa, porque está ayudando a otro a no sentir lo que has sentido tú, a acompañarlo en el camino que llevaste tú, a que no caiga en ese sitio donde tú te tropezaste, pero si lo llevas como está el 90% de la gente en el mundo económico es una porquería, porque te desentienden, estás fuera del plan humano y si miras si hay algo que tenga que ver conmigo es que es todo humano. Yo no tengo pacientes, no tengo clientes, tengo amigos y hablo de ellos como equipo, como amigos. Porque actualmente, ¿cómo es tu trabajo, cómo desempeñas tu trabajo? Yo comencé a trabajar de esta manera bastante antes del confinamiento y cuando llegué al confinamiento, muchísimos compañeros estaban muy perdidos y yo ya estaba metido en este tema. Como he viajado tanto y conozco a tanta gente en tantas ciudades y países diferentes, yo he trabajado con ellos a través de WhatsApp. Y me comunicaba con ellos y me comunicó con ellos como te puedes comunicar tú con un familiar. Yo respondo siempre a todas las preguntas, además quien me sigue en redes sociales te da cuenta que por muchos seguidores que tengas, yo sigo contestando a todos los mensajes y la gente dice, pero Frank, ¿cómo me contesto? Porque menos que contestarte, ¿no? Que porque tengas X seguidores no estás endiosado. Aunque a la gente todavía le sorprende. El otro día me estaba diciendo a un chiquillo en el gimnasio, Frank, tío, te he encontrado en redes sociales y de verdad, ¿cómo puedes? Con tantos seguidores, tío, eres un tío muy normal, digo, ¿qué crees? ¿Que voy a ir llenando purpurina? Yo no sudo diamantes, yo soy una persona normal y corriente que expone un conocimiento, que a la gente le gusta lo que expone, que les puede ayudar y que me sigue, ya está. Y actualmente entonces, tu sustento, por así decirlo, principal, es el... No, no, el principal no, es el 100%. El 100%. El 100% es... La nutrición. Atiendes a los clientes a través de WhatsApp, por lo general, y llevas a varios clientes el tema de la nutrición. Yo muchos clientes. Muchos. Yo muchos clientes. ¿Cuántos puedes tener? No te puedo decir, porque fluctúa mucho. Vale. Pero, además creo que no es tan poco ético que mis compañeros decirle algo así a mis compañeros, pero llevo mucha gente de muchos sitios y soy demandado tanto... La gente se sorprende porque cree que yo trabajo solo para deportistas y no es así. A mí, primero, lo que más me gusta es una patología. Y recurren a mí muchos profesionales de la salud para las patologías. Casos muy extremos, intolerancias o alergias, muy, muy difíciles de controlar. Desde un SIBO que hasta hace poco estaban diciendo a los médicos que no existía realmente, que era algo como la fibromialgia que estaba en tu cerebro. Y, chicos, eso no es así. El SIBO existe y la fibromialgia existe. No es que estemos locos, es que es una patología real que ha venido nueva por el estilo de vida que tenemos en el siglo XXI. Pero a mí lo que más me gusta es una patología, lo que más me gusta es un ama de casa y hacer cosas muy chulas. A ver, yo cojo un ama de casa, una persona con patología, y utilizo con él la metodología que podría utilizar con un deportista de alto rendimiento. Vale. Carga de hidratos, descarga de hidratos, cosas chulísimas. Y al contrario, y a un deportista de alto rendimiento utilizo metodologías de una ama de casa. No pesar la comida, no atender a los macronutrientes, atender a los micronutrientes, porque son dos cosas diferentes. La dieta que hemos estado hablando antes de tu amigo, pollo y arroz, pues pollo y arroz solo se centra en los macronutrientes, que es hidratos de carbono y proteína. Y si yo te digo que por mucho hidrato de carbono y proteína que tú metes en tu cuerpo, si no estás a llave de los micronutrientes, vitaminas, minerales, no funciona. Es como si tuviera un coche con el tanque de depósito de un camión, pero no le llega la gasolina, no puede funcionar. Pues eso es. Claro, al final yo me imagino también que las personas, sobre todo deportistas, también muchos tendrán dietas anteriores y están acostumbrados a un estilo de alimentación y a lo mejor si se lo cambias es cuando más funciona, precisamente. Al final, el loco no es el que hace locura, ese es coherente. El loco es el que quiere tener un resultado diferente haciendo lo mismo siempre. Yo cuando pregunto, cuando hablo con la persona o le mando un cuestionario y me rellena su cuestionario, vamos a ver qué alimentación, le digo, dime lo que come. Y viendo lo que come, haciendo una análisis, llevo tantos años que cuando escuchas a la persona ya sabes más o menos... El perfil de... Sí, y si es comilón, si no es comilona, ese tipo de cosas. Cuando te sientas con él, le dices, bueno, date cuenta que aquí tenemos que hacer algo. Vas a comer más o menos lo que te gusta, a las horas que te gusta, pero si hacemos exactamente lo mismo que estás haciendo hasta ahora, el resultado va a ser el mismo. Y con que hagas cuatro o cinco cambios, el cuerpo se lo agradece muchísimo. De hecho, hay una cosa que lo hago totalmente diferente a mi competencia, compañeros, llámalos como quieras. Yo no trabajo de mes en mes, me parece absurdo. Primero, yo hablo con toda mi gente todos los días. Ya sea cual sea la tarifa que cojas, más cara, menos cara, la que quieras. Hablo con todos y contesto a todas las preguntas, todos los días. Eso muy poca gente lo puede hacer. Hay días que me puedo plantar con 500 WhatsApp. Y estoy todo el día enganchado al teléfono y la gente lo entiende, pero luego te acuestas a las cuatro de la mañana, reacción de dieta. Es un ritmo de vida de querer ayudar, no de querer economizar, no de coger y decir, bueno, pues ahora ya me he hecho un nombre, ahora que haga la dieta la haga otro, y yo estoy sentado en el sillón haciendo vídeos para YouTube. Y suele pasar mucho, que al final montas como un negocio, ¿no? Y tú te desvinculas un poco para hacer otras cosas. Yo lo llamo el McDonald's de la nutrición. Que al final coge quien sea, se hace un nombrecito, y dice, eh, pues yo no hago nada, y ahora lo lleva mi equipo. Mi equipo son toda mi gente. Y yo soy el que hace las dietas. Tengo, por supuesto, gente que me ayuda. Si no, no podría. Tengo a Chasir, que es una máquina, es estudiante de nutrición, además es mi mujer. Y tiene otro trabajo, y me ayuda un poco a gestionar mi cabeza, más que otra cosa. Y hacer recetas, a darme ideas, cosas que a mí, yo soy un tío muy básico, al final, y yo llevo, mi nutrición es sota, caballo y rey, pero llega esa persona y te dice, bueno, pues vamos a hacer esta receta chula, vamos a hacer purguito uruguayo saludable, vamos a hacer, por ejemplo, ensaladilla canaria saludable, cosas del estilo, ¿no? Y luego tengo a Jero, que es como un hermano, que nos conocimos hace un montón de años, yo trabajo en muchísimas cosas, puedo pagarme los estudios, y lo conocí en un trabajo que tuve hace 15 años, y trabajando los dos en un call center en Vodafone, y ya sé que la liábamos parda, los de Vodafone, lo siento, chicos. Pero casualmente, a mí me entraban todas las llamadas de Canarias, de las islas, todas las llamadas que me entraban, y era una cosa que me llamaba mucho la atención, y al final el destino te trae aquí a vivir. Porque, ¿de dónde eres tú originalmente? Uff, eso es complicado. A ver, yo nací en Alicante en los años 80, con un trole y las manos, porque por la crisis, mi padre, que es un luchador nato, yo recuerdo a mi padre desde pequeño, y a mi madre, levantarse a las 6 de la mañana y volver a mi casa a las 12 de la noche de trabajar. Lo voy a decir, te salvas a enfadar conmigo, un arquitecto técnico increíble, increíble, que se tuvo que tirar a la calle a trabajar para poder sacar una familia. Luego, con los años, le vino la fama, le vino el reconocimiento, un poco parecido a mi caso, pero en otro ámbito. Y fui cambiando casi años de colegio y de ciudad. Me fui a Córdoba, hemos estado en Algeciras, hemos estado en un montón de sitios. Yo, cuando ya crecí un poquito, después de, cuando ya me hice, como dirían Andalucía, un pollastre, desde Córdoba, yo me fui a hacer mundo. He estado en Italia, Francia, en Inglaterra, en Austria, he estado viviendo en muchísimos sitios. ¿Y por qué tantos países? Primero, porque me gusta conocer. Quien vive, ve, pero quien viaja, vive y ve más. Aprendes nutrición en muchos sitios. En Austria, por ejemplo, hice un máster en nutrición de temperaturas extremas. A ver, yo sé que es un poco absurdo, pero yo sabía que yo iba a vivir en Canarias al final, ¿sabes? Destinado. De la nieve a esto, ¿no? Pero haces un completo. Y ves las nutriciones desde otro punto de vista. Ves diferentes, por ejemplo, en Inglaterra, cuando yo llegué con mis conocimientos de español, me dijeron, lo primero que me dijeron es, olvida todo lo que has aprendido y ahora vamos a llevarlo a la práctica. Y te empiezan a enseñar cosas que de verdad te estalla la cabeza. Ahí empecé a estudiar formas de nutrición como Pulse and Fist, ayunos intermitentes, los ayunos hídricos, lo que ahora se está moviendo aquí un montón. Yo lo vi hace 10 años. Esto te hace tener una visión totalmente general de la nutrición y ver cómo ahora los ayunes, los paleodietas, los ketos, es que si supierais que eso es una moda que al final vas a dejar de ponerte los pantalones de campana y dentro de 10 años te lo vas a volver a poner. Pues con las dietas es prácticamente igual. Al final no hay una dieta con apellido. La dieta perfecta es la tuya, con tu nombre y tu apellido. Porque cada uno sentimos la comida y nos gusta la comida de una forma diferente. Cada uno tiene una forma de comer diferente y de sentir la comida totalmente diferente. Eso de comer como comerían los antiguos es absurdo en el siglo XXI. Claro. Es que cada uno tiene su estilo de vida, sus tiempos, sus horarios, su todo y al final tienes que adaptarte todo a como sea la comida. Al final lo que tenemos que hacer es adaptar la nutrición a tu día a día. Exacto. No al contrario. A ver, si encuentras un nutri y te dicen nutri, tienes que comer esto, esto y esto, a esta hora, a esta hora, a esta hora. Vamos a ver, vas a perder peso, claro, peso. Vas a perder la alegría de la vida, vas a perder los amigos y las familias, lo vas a perder todo. Ahora, lo difícil es coger y decirle a la persona, a ver, ¿a ti te gusta los domingos comer con tu familia? Sí, ¿qué te gusta? Pues mira, me gusta salir y comerme una paella y un polvito uruguayo. Eso es tuyo, eso no te lo quito yo, porque tienes que tener familia. La familia también es importante para llevar una buena nutrición. Ahora, vamos a llegar a un término medio y vamos a hacer que comas a las horas que sueles comer, que la actividad física sea la misma que sueles tener. Vamos a hacer cositas diferentes para que tengamos otros resultados, pero no incrementar, no hacer una persona que está sentando en un sillón, de pronto se tire seis meses corriendo diez kilómetros. Claro que va a perder de peso, por supuesto, pero y cuando vuelva, cuando deje la dieta y vuelva a no salir a correr y a comerle que le gusta, ahí está el problema. El rebote. Que en sí el efecto rebote es un mito, eso no existe. Vale. Existen adaptaciones metabólicas a la bajada de peso y os explico un poquito cómo va eso. Tú de pronto comes menos calorías y empiezas a aumentar más el gasto calórico porque empiezas a tener más actividad. Y tu cuerpo dice, como una jugada de ajedrez. Vale, tú haces eso. Pues yo voy a hacer cambios para que la próxima vez que pase no me pille desprevenido. Te voy a bajar la temperatura corporal, vas a tener cada vez más frío, voy a bajar la cantidad de calorías que tu cuerpo quema en remoto, en reposo, ¿por qué? Tienes menos masa muscular, hay menos cosas que van a tener. Haz pequeños cambios, voy a aumentarte el hambre entre comidas, voy a tardar más en darte la señal de saciedad, vas a tardar más cuando vas a comer con más ansiedad, son pequeños cambios que tú no notas, pero como diría mi abuela en Andalucía, muchos poquitos hacen un muchito. Son cambios que tu cuerpo genera, son más metabólicos y mentales, pero hacen que cuando vuelvas a comer normal sea un taponazo de peso. Yo he visto chicos prepararse, por ejemplo, para una competición y en una semana cogerme 10 kilos. Pero porque vuelven a comer como comían antes, no han asimilado nada. Yo te puedo decir que yo no tengo personas que hayan estado bajo mi cargo que me hayan recuperado ese peso en la vida. Qué reto, ¿eh? También mantener ese... Y la verdad es que muchas veces, es mucho peso que cae sobre tu espalda, porque te puedo decir, cuando llega a mí la gente, no llega a esa persona solo, llega a él y cuando están conmigo, al final acaba conmigo la pareja, los amigos, la madre, el padre. Tuve hasta hace poco un doctor de un hospital, un doctor bastante famoso conmigo y al final la madre con X patología me dijo, mira Frank, ayúdame con mi madre, tío. Eso, que un doctor te diga eso, en vez de recurrir a los compañeros que recurran a ti, o que otro doctor te diga, mira Frank, mándame el libro, que se lo quiero regalar a mis padres, porque sé que van a aprender un montón y van a poder cuidarse con... Esas cosas te llenan mucho. Qué guay. Yo te descubrí a través de las redes sociales que tienes, otra de las facetas que tienes. Sí. Vamos a ver algunos de tu vídeo, algunos cortes. Uy, qué miedo me da. Preguntáis siempre por esto, ¿qué opino del colágeno o del mercadona? Vamos a verlo. Vale, el colágeno es de la proteína con menor valor biológico que tiene, o sea, de las peores que hay. Si no quieres complicarte con la comida, quieres hacerte bocadillos, pasta, arroz y te gusta el tomate, esto es una solución que te va a ayudar. ¿Qué batido de cacao comercial puede tomarse que no esté del todo mal? Miramos este, 0% de azúcar añadido, y miramos los valores nutricionales, que es lo importante de esto. ¿Por qué es tan importante no solo mirar la tabla nutricional, sino también los ingredientes? Yo puedo hacer una compra para una semana para dos personas con 30 euros. ¿Cómo? Sí. Básate en legumbres, en pastas, en arroces. ¿Cuándo comenzaste con las redes sociales? Con las redes sociales comencé por la sugerencia de una amiga, que era inglesa, sigue siendo, hola, además nos sigue, y me dijo hace 10 añitos, Frank, deberías hacerte un hueco en las redes sociales, creo que es un buen, pasa que yo pensaba, pensamiento de españolito, de andaluz, redes sociales, pero seguía trabajando, yo empecé a trabajar, empecé a trabajar, luego mi amigo Ojero me dijo, Frank, si es el camino realmente, mi amigo Ojero, que comentaba antes, es informático, ¿vale? Es uno de mis ayudas, lo llaman ahora marketer, ¿vale? Porque hace, lo que hace es un poquito la estrategia de crecimiento en redes sociales, cómo mostrarte a la gente, que tú tienes un poquito de historia, porque la gente se ríe, Frank, siempre apareces con gorro, me lo he traído, pasa que no prefiero irme a ponérmelo porque hace calorcito, pero también os explicaré por qué utilizo un gorro cuando salgo en redes sociales, la forma de dirigirte, te ayuda un poco a animar esas cosas que pueden hacer que la gente entienda un poquito mejor, lo de los subtítulos, eso que salen para que la gente, porque te dice, oye Frank, ¿sabes que un X% de personas o tienen, o no tienen un problema de audición o directamente ve las redes sociales sin sonido? Sin sonido. Pues vamos a hacer también que llegue, que le hace que llegue un poquito más a todo, ¿vale? y con él empecé a trabajar hace cuatro o cinco años y yo llevaba otros cinco o seis años publicando, es un trabajo totalmente tedioso, es hacer una publicación o dos diarias durante diez años, chicos, eso es un trabajo como sentarte en una oficina o peor, porque tienes que pensar, tienes que hacer algo decente, no puedes hacer, es divulgación y nutrición, es salud, ¿vale? soy sanitario porque al final soy sanitario, eso no puede decir una tontería por redes sociales, con lo cual es muchas horas de trabajo, muchas horas de depurar, mucho estudiar y eso te hace reciclarte día a día, ya si de por sí yo soy un tío que se suele reciclar y que suele estudiar, normalmente si hablas conmigo por WhatsApp a las dos o las tres de la mañana te voy a estar conectado y te voy a responder pero porque estoy estudiando en ese momento o haciendo alguna dieta, pero digo, es un trabajo súper tedioso pero llega al resultado. Y la verdad que tiene bastante buena repercusión y buena acogida en los vídeos que hace, además son vídeos muy directos y vídeos, vamos, básicamente te metes en un Mercadona puede ser o alguno de los vídeos y dices, oye, este alimento es bueno o malo, ¿por qué? ¿qué es lo que tiene? ¿te lo recomiendo o no? Hice una publicación y a la gente le gustó mucho y dije que realmente nadie va a cuidar la salud de tu familia mejor que tú. Entonces, ¿por qué vas a dejar o a confiar la salud de tu familia en una aplicación? Ahora están de moda las aplicaciones tipo Yuka, hay millones, ¿vale? Hay muchas aplicaciones. Dice, escanea y dice, uy, sano o no sano. A ver, chicos, una aplicación es una empresa y la hace una empresa y no es por algo de lucro. Una empresa que quiere es un retorno económico. Sí, claro. Que quiere es una rentabilidad. Vosotros creéis realmente que esos tipos de aplicaciones son por el amor al arte. Entonces, estás expensas y lo sabéis, lo sabemos de que esté mejor posicionado o pego posicionado. Te voy a poner un ejemplo. He ido a supermercados, le he hecho una foto a la aplicación, la he sacado en redes sociales y al poco tiempo, poco tiempo horas ha pasado de tener una muy saludable a poco saludable. Porque hacen un análisis y suben redes sociales y se les cae la cara de vergüenza, le lavas la cara. ¿Qué se diría? Y te digo que el caso más flagrante fue un puré de patata de esta marca verde. Me da cosas, porque siempre estoy diciendo la marca y me da un poco ya de esta de cosas. Cualquier día me encuentro una sorpresita en el buzo. pero tiene un aditivo que es altamente tóxico y en esta aplicación dice que es muy, muy saludable pero es que este aditivo es altísimamente tóxico. Si tú una persona le dices que es muy saludable es jauja y se lo va a comer muy a menudo. Es más, si le gusta mucho, pues está poniendo su salud en peligro y podéis pensar no, Frank, pero es poca cantidad. Sí, pero el problema de este tipo de aditivos es que es acumulable. Claro. Si tú, un ejemplo, ¿vale? Hoy vas a una boda y te formas un puro. ¿Va a pasar algo por eso? Vamos a ser sinceros. No va a pasar nada. Os tengo que decir que yo soy sanitario y no puedo ni aconsejar beber alcohol ni fumar. Pero soy también humano y si a mí voy a una boda y me tomo una copa de vino o me tomo una copa de champán con mi familia pero no se me ocurre hacerlo todos los días. Claro. Pues con ese tipo de aditivos al final es acumulable y al final pues vienen enfermedades que antes no había y cada vez hay más cardiopatía y cada vez hay más cáncer y cada vez hay más enfermedades raras y cada vez hay más enfermedades raras. Quiero aprovechar porque el tema del programa es un poco si realmente somos lo que comemos bueno, primero respóndeme a esta pregunta ¿somos lo que comemos? No. El ser humano es un ser yo te diría que cuasi perfecto aunque parece mentira somos indestructibles y cada día me lo demostráis más. Cuando yo miro redes sociales y hago un poquito de scroll y hago un poquito de scroll digo ¿cómo puede ser que no nos hayamos extinguido todavía? O sea, esto es increíble. Pero no somos los que comemos nosotros somos seres vivos adaptativos y nos adaptamos pero si es lo que comemos no somos una patata ni un tomate pero si es verdad que nuestra salud en gran parte depende de aquello que introducimos en nuestro cuerpo daros cuenta que tú introduces un alimento y no son hidratos de carbono proteína y grasa además depende de qué tipo de hidrato proteína y grasa yo eso lo estaba diciendo los haters yo intento responder si me metéis en mis redes sociales que es arroba franzusin os vais a dar cuenta que yo respondo a los haters con la misma contundencia que me responden a mí porque soy natural y me muestro natural en redes sociales como podría hacerlo con cualquier persona en la calle me decía no, los hidratos de carbono son los mismos porque se asimilan como azúcar y eso es reduccionista date cuenta que depende del tipo de hidrato de carbono por ejemplo un plátano una pieza de fruta si eres reduccionista y piensas que solo tienes fructosa piensas que puede dañarte el hígado eso es falso una pieza de fruta es un ente es una matriz y unos nutrientes dentro de una matriz a eso me refería antes con los micro y los macronutrientes entonces el impacto en tu cuerpo es salud sin embargo si le tomas un zumito al que le han añadido un montón de fructosa para ponerlo mucho más dulce esa fructosa libre sí te puede dañar el hígado no somos lo que comemos según tú pero los alimentos de hoy en día muchos de los que analizas en los supermercados son tan malos como se están hablando se pintan o realmente hay alimentos buenos en la grande superficie primero tenemos que darnos cuenta que demonizamos los alimentos procesados y tenemos que ver que hay una catalogación están alimentos mínimamente procesados alimentos procesados y alimentos ultra o altamente procesados todos los alimentos los tenemos que procesar obligatoriamente y necesariamente desde que sale de tú cuando compras un alimento por muy puro saludable aunque se lo compre al vecino que tiene un huerto ya está procesado porque lo ha cortado y lo ha lavado y te lo ha vendido eso ya tiene un procesamiento la cuestión que tenemos que huir es de los ultraprocesados hay muchos alimentos muy saludables muchos pero mi labor es enseñar dónde están los aditivos más complicados y que cada uno decida con libertad estoy harto de que la gente me pregunta en redes sociales por ejemplo ayer hice un vídeo hablando de unos cereales pero es bueno o no es bueno a ver la vida no es blanco o negro hay una gama de grises increíble eso quiere decir yo te doy una información y te digo mira tienes tales aditivos que eso a no ser que yo vea algo que de verdad no entra ni con una onda y que no se debe comer porque va a hacerte daño pero te doy la información y tú decides al final los alimentos de hoy en día no es que sean peores que los alimentos de antes la tecnología ha cambiado yo puedo decir que en los años 80 hubo una franja de tiempo donde si se nos metía de todo y se nos vendía de todo y eso si era prejudicial pero a día de hoy la OCU la Comunidad Económica Europea nosotros junto con la EFSA la ESAN hay un montón de organismos que cuidan cuidan de nosotros pero hay que tener cuidado porque ellos cuidan de que un alimento sea que no sea inocuo a ver si te explico buscan que un alimento sea seguro porque buscan que no haga daño por así decirlo de hecho todo tiene seguridad alimentaria organización de la seguridad alimentaria pero no buscan que sea saludable ni sano porque eso un alimento nunca va a tener un problema el alimento o sea el problema nos da un tipo de alimento durante mucho tiempo en frecuencia y en cantidad el uso que le des también más que el alimento en sí el uso que le des porque los alimentos tienen varias funciones tienen funciones hedónicas tienen funciones funcionales y energéticas entonces es mucho más complejo que todo eso pero nadie va a cuidarte y ni a ti ni a los tuyos como lo vas a hacer tú así que tienes que tenemos todos que aprender al menos lo básico de la lectura de lo etiquetado y en eso me baso y eso es lo único eso es lo que quiero con redes sociales por eso me pongo y le leo la etiqueta y donde nos pueden engañar y donde puede haber errores ayer unas patatas fritas se ha hecho virar el vídeo porque nadie se lo esperaba unas patatas fritas de un supermercado muy cercano de aquí muy canario y ya sabes tú cuál es el dinosaurio exactamente tenía en ingredientes una cantidad de productos de ingredientes y luego cuando leía la lista de ingredientes eran otros otras cantidades y otros aparte ese tipo de cosas tenemos que tenemos que tener cuidado tenemos que tener muchísimo cuidado además de las redes sociales también has sacado un libro que lo tienes por aquí que puedes enseñarlo a cámara ¿qué podemos encontrar en ese libro? este libro yo lo explico un poquito este libro salió hace lo escribí hace lo llevo escribiendo toda mi vida no os voy a engañar pero lo saqué lo hice público en Amazon en venta en Amazon hace dos años aproximadamente tuvo una gran aceptación gustó mucho pero bueno también es verdad que con esto de las redes sociales que se viralizó todo que empezó a salir en medios de comunicación porque hemos salido en 20 minutos en A, Marca, en Men Health en la provincia en muchos vamos la voz de Galicia en todos sitios ¿vale? al final pues se viralizó mucho pero este libro es para que me entendáis yo cuando era pequeño era obeso y mi padre recordará que me llamaban El Pirañas su amigo Pedro este Pirañas no sabía cómo cómo hacer para coger la rienda de su vida y este libro es un resumen de los conocimientos además de dar cuenta que no es muy grande no es muy de los pasos que hay que seguir para coger la rienda de tu vida y aquí te vas en contra desde cómo organizar el frigorífico para no tener una intoxicación y que los alimentos te duren más hasta cómo cocinar hasta si los ayunos son buenos o no son buenos y para qué y por qué hablo un poquito de todos los tipos de dietas y lo más importante es que te enseño a llevar una dieta saludable de hecho hace un par de semanas una chica me llamó estaba súper contenta había aprobado las oposiciones de la Guardia Civil porque había perdido 15 kilos en varios meses solo con la lectura del libro y yo sinceramente estoy feliz por ello no pienso la podría haber cogido en consulta no debería haber sacado el libro no 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 para mí eso es una felicidad para mí eso me llena el alma que una persona sea capaz de coger la rienda de su vida con este libro porque para eso lo hice yo de hecho si estoy acostumbrado a haber visto algún libro de nutrición que salen muchos ponen un montón de referencias todas las referencias que queráis las tenéis porque yo me baso en la ciencia la nutrición sin la ciencia no existiría pero aquí esto es un libro práctico directamente totalmente práctico quien lo lea lo puede aplicar en su vida en su día a día desde la página 1 desde la página 1 porque te enseña desde cero a nutrirte a comer bien oye ¿por qué el gorro? que me quedé ahí ¿por qué el gorro en los vídeos? se lo estaba explicando mi padre ayer precisamente primero a ver si lo explico esto mi madre pasó por cáncer entonces un poquito de forma de solidarizarme utilizar yo también gorro cuando ya lo utilizaba uno se sentía bien por el pelo y me acostumbré y me gustó y lo empecé a llevar y me di cuenta que te hacía te hace diferente al final en las redes sociales la gente tiene que ver algo que reconozca palabras ubicaciones o algo que te haga diferente entonces la gente ve el gorro y ya sabe ve el gorro ve el mercadona de fondo y ya sabe que va a venir un zasca en la comida como me dice la gente Frank que me vas arruinando que me vas arruinando hoy de la comida pero al final el gorro lo que te hace es un perfil diferenciador lo que hace es que la gente te vea y te vea diferente llega un momento que ya no hace falta pero llega un momento que salgo a cámara y digo lo que opino del alimento y ya no hay pero sí sobre todo al principio es para que la gente vea un patrón y vea y reconozca un patrón vamos a jugar un pequeño juego ves mucho en los supermercados los alimentos y los ingredientes y también el tema de las calorías y todo esto te voy a poner unos productos y vas a tener que tratar de adivinar las calorías que tienen estos productos vamos a verlos vamos allá vamos con el primero vale es un paquete de un kilo de arroz rocío de grano largo vale por 100 gramos que es lo que suelen medir en calorías 364 y pues cerca cerca 347 364 lo mejor es más el basmati un poquito más alto este grano largo no sé si tiene algo que ver si tiene que ver pero lo más importante es que el grano largo es más saludable que el redondo vale hay que buscar que sea de origen nacional no por no por que yo para la patria vale si sino porque va tiene menos contaminación de arsénico es mejor que sea blanco a que sea integral porque el integral esa parte salvado siempre va a retener mucho más arsénico y aunque te digan que el índice glucémico que es con la velocidad que ese azúcar entra en sangre ese arroz es mayor por el integral eso está totalmente desfasado chicos es verdad pero si solo comieras arroz blanco pero es que nadie come solo arroz blanco siempre va a mezclar con proteína grasas verduras vamos con el segundo un paquete de café molido tirma tiramos para Canarias pero encima es de Colombia y es de tueste natural por 100 gramos ¿cuánto de calorías puede tener? a ver por 100 gramos de arroz tiene bastante perdón arroz de café tiene bastante calorías también utilizan azúcar para el tueste pero te quedas cuenta que al final la cantidad que te vas a tomar no te vas a comer el café lo que vas a comer es ese agua que pasa por el café así que por taza de café no va a tener ni media caloría a no ser que le pongas azúcar vale pero debe tener 200 y pico 300 calorías también vale vale 291 291 ya tiene muchos años tiene unos hoyas vamos con el tercero unos filetes de caballa en salsa de tomate de 115 gramos de la marca Isabel esto es complicado porque yo no suelo ver demasiado estos productos porque ya de por sí todos sabemos que esto no va a ser muy saludable pero debe tener unas 240 kilocalorías escurridos seguramente pues yo no sé si es porque es de alta calidad elaborado a mano pero tiene unas 155 pues pero será escurrido seguramente en 100 gramos 155 es escurrido daros cuenta que si lo escurren si le quitas el aceite va a bajar las calorías y eso lo va a tener de la caballa si no le quitan la salsa y el aceite se sube mucho vale 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 y vámonos con el último un paquete de tirma también tiramos para Canarias que rico de galletas de chocolate con leche de unos 160 gramos a ver por 100 gramos de chocolate deben estar teniendo unas 190 calorías no me voy a equivocar 350 calorías por cada 100 gramos de estas galletas aproximadamente un poco más bueno por el chocolate más 495 daros cuenta de una cosa vale no hay galletas saludables yo por favor yo amo a tirma pero las ambrosías vale no hay nada más canario que eso pero bueno si te puedo decir que una ambrosía tirma tiene 111 calorías una 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 ambrosía ¿cuántos conocéis que hayan comido solo una? imposible ¿verdad? no sé que te la quiten de en medio al final las calorías no es tan importante como se cree vale es verdad que es importante las calorías al final tenemos que tener alguna manera de cuantificar lo que comemos pero la calidad del alimento es diferente por ejemplo 350 calorías de arroz no va a tener nada que ver con las mismas calorías en galletas ¿por qué? por lo que he dicho antes tiene un impacto en tu organismo de hecho hay la teoría del efecto de la primera comida tú dependiendo de lo que comas la primera comida del día lo que se llama breakfast desayuno a romper el ayuno lo primero que comas va a modificar va a impactar o va a intervenir mucho en lo que comas durante el resto del día porque tiene una cascada de hormonas que tiene una activación u otra en tu organismo y que luego muchas veces por ejemplo hay gente que a lo mejor mira las calorías en concreto pero tienes que mirar los aditivos los azúcares ¿no? todo lo que tiene por supuesto yo te digo cuando pensamos solo en las calorías entramos en el reduccionismo entramos en no sé tú me ves por la calle y puedes decir mira ahí va Fran Sussin o va ahí un señor de mediana edad bueno ya me voy a ir pero también puedes decir va un pibe si dices va un pibe lo estás reduciendo pues las calorías es lo mismo no podemos llegar a reduccionismo si llegamos a absurdos como hace entre comillas poco tiempo había una dieta que se llama MQMF que es si los macros vale si las calorías cuadran ¿vale? y te encontraba gente haciendo dietas para cuadrar y sobre todo gente de gimnasio porque a esa dieta le gusta mucho a la gente de gimnasio comiendo donuts para cuadrar las calorías no como tengo 3000 calorías al día me como X donuts y un poquito de helado y dices pero si lo que haces si tú lo que estás haciendo es comer donuts para ese tipo de dieta además cuadrando macros tú no estás haciendo la dieta estás haciendo el tonto directamente y perdona que yo sea así que lo diga tan claro ¿vale? pero es que la calidad del alimento influye muchísimo las calorías es lo menos importante y yo de hecho prefiero que la comida ya no se pese yo cuando mando una dieta no te digo tiene en mi cabeza yo veo una dieta yo sé las calorías que lleva la dieta y no hace falta que me ponga a hacer números llega un momento que ya lo tienes automatizado pero no te lo voy a decir no te lo voy a decir porque no quiero que esté el foco en eso quiero que esté el foco en la calidad del alimento y prefiero de hecho cuando trabajo con la gente cuando me has preguntado la metodología os va a extrañar muchísimo pero yo cada persona que está en mi cargo me manda una foto de cada plato de comida y no es por obligación yo lo digo por ayudarlo a ellos que si no quieres no se hace pero yo veo la calidad del alimento si te mando carne no estoy mandando si me estás comiendo una hamburguesita la calidad de esa hamburguesa va a variar mucho no es lo mismo comerte una hamburguesa de carne angus que tú hayas ido a la carnicería y le has dicho mira ese filete me lo vas a picar y me vas a hacer una hamburguesa que comerte una hamburguesa de Mercadona por ejemplo y a lo mejor las calorías son las mismas incluso puede ser que la de Mercadona tenga menos calorías porque tenga menos grasa pero por supuesto no va a ser igual en las carnes en los embutidos de esto de pavo envasado de blister ahí es fragante porque cuanto menos calidad tienen menos calorías tienen y la gente se cree que son mejores por tener menos calorías y es al contrario porque realmente carne está comiéndote un 40% de carne por cierto mi padre Don Antonio me echó una bronca hace poco porque dije que una marca comercial de carne era una porquería y lo dije así se hizo viral y me echó la bronca porque ¿cómo iba a decir yo que era una porquería? pues sí lo es papá lo es pero un 40% de carne el resto es furrier la que diría en Andalucía almidones azúcares plásticos etcétera etcétera ¿cómo recibes esas comentarios no sé si te refieres a Trustpilot o a Google era una página web vale sí a ver sinceramente mucha gente que me comenta ahí no son clientes ya y se nota se nota con quien se nota se nota mucho cualquier persona lo nota es ganar de hacer daño por hacer daño bueno eso en mi cabeza no cabe y de hecho me afecta muchísimo porque me afecta no me afecta los comentarios negativos yo no pretendo caerle bien a todo el mundo además ya me conoceréis sinceramente me da igual caer bien o mal porque sé que quien me conoce sabe que mi que mi intención es ayudar y cuando tú intentas ayudar es muy difícil que hagas mal pero mi intención es ser yo y ser natural y ser como es Fran en los comentarios en redes sociales sinceramente me lo estoy un poco aguasa porque que venga un peletero a decirte que lo gracioso es que no te lo pueden fundamentar que diriamente te dice eso que dices es mentira los hidratos de carbono son todos los mismos y te entran y dices y además se lo respondo pero como viene un peletero a un profesional de la nutrición a rebatirle algo a un profesional que además está formado y está la última de todo esto que yo que yo no tengo la razón de todo pero a lo mejor de lo que sé pues estoy un poquito más formado que cualquier otra persona yo lo llevo a veces regular pero al final al fin y al cabo es la relación están siempre los superhéroes del teclado lo llaman ahora no sé si lo llamamos así y es que la gente como está detrás de un teclado cree que lo dicen lo dicen con total mi libertad y hay que tener cuidado porque ya la Guardia Civil está y la Policía Nacional están metiéndose mucho en el tema si el tema de redes sociales hoy en día de hecho hace poco le quitaron la cuenta se puso en contacto un hater conmigo si yo lo había denunciado porque le habían quitado la cuenta y le dije que no que realmente yo no lo había denunciado porque pero si es verdad que me escribieron a la Guardia Civil para saber si si me estaba y le enseñé el pantallazo de los mensajes que me estaban mandando por privado y le quitaron la cuenta su cuenta ha sido eliminada de forma automática si, si, si sin aviso además que fuerte quiero hacerte un pequeño jueguito rápido elígeme un alimento de los dos que te voy a dar ¿verdad? de opciones ¿helado o tarta de chocolate? uf helado de pistacho vale ¿pasta o pizza? pasta ¿queso o aceituna? soy andaluz depende de la aceituna y del queso pero yo soy más de queso vale ¿colacao o nesquiz? yo soy de nesquiz de pequeño vale ¿carne de vaca o de cochino? pata asada vale mojo verde o mojo rojo? verde ¿mayonesa o ketchup? uf ahí es duro ahí es duro a nivel nutricional ketchup a nivel de guarreo y de día libre mayonesa ¿huevos fritos o tortilla de papa? tortilla tortilla de papa ¿con cebolla o sin cebolla? con cebolla vale ¿y judías o garbanzos? garbanzos ¿sí? ¿y cómo? me gusta de todas maneras me gusta de todas maneras pero como gustarme me gusta un buen aquí lo llamáis puchero en andalucía es un cocido de toda la vida de los que de los que decía mi madre con su carnecita y eso me encantaría una granza una alegría un buen hábito para una persona en un día a día algo basiquísimo que podamos cumplir todo varias horas al día ¿cuántas veces tenemos que comer? algo muy básico lo más importante es comer cuando tengas hambre igual que come cuando tengas hambre habla cuando tengas algo que decir sonríe y se feliz creo que esa es la base de la vida come cuando tengas hambre lo que tienes que hacer cuando comas es que esa comida sea comida de calidad fruta verdura hortaliza tus pastas tus arroces si hay algún tipo de problema y tu buena proteína intentar evitar al máximo posible los alimentos muy procesados y te voy a decir cómo diferenciamos los alimentos muy procesados porque eso quizá le gusta a la gente si tú ves un alimento que está diciendo que es por ejemplo una hamburguesa de espinacas pero tú solo ves color verde pero no ves espinacas por ningún lado te está diciendo algo primero la lista de ingredientes es larga como la biblia al final daros cuenta que ya está barato para la cantidad de ingredientes que te están poniendo de aditivos pero si no se parece en nada alimento original eso ya quiere decir algo y segundo chicos vamos a ser sinceros la espinaca está bastante amarilla más sosas que yo si te comes una hamburguesa está buenísima ¿por qué no estás comiendo una hamburguesa de espinacas estás comiéndote una cosa que tiene de tome no de espinacas ahora el colorante verde es verde nuclear te voy a hacer el test que le hacemos a todos los invitados para saber quién es el invitado de oro final de temporada ¿qué haces cuando te cuentan algo que ya sabías? aviso que ya me sé el chisme pero quiero que lo cuenten para aportar y comparar datos fijo sorpresa como gran actor de telenovela o aviso para que no me lo cuenten normalmente escucha todo el mundo y luego tomo todas mis decisiones vale cuando tienes que hacer una reseña sobre un establecimiento un servicio lo que sea hago una reseña bueno por ejemplo en Instagram ya va a ser la respuesta hago una reseña sincera y con detalles soy tiquismiqui solo digo las cosas buenas hay cosas que obvio o no hago reseñas me da flojera y me da igual todo cuando hago una reseña suelo hacer más reseñas buenas que malas porque voy a encontrar a la gente a la gente le gusta nada más que hablar mal y meter cizaña y sangre no, no, yo no yo suelo hacer reseñas más positivas que negativas y cuando hago una negativa suelo guardármelo todo o sea, quiero decir solo pongo de forma totalmente objetiva o intento que sea objetiva lo que ha pasado vale no, no mucho más ni me gusta el chismichismi ni voy mucho más allá vale tu mejor amigo se va a casar en mañana pero te enteras que su futura mujer le ha sido infiel se lo digo de una tiene que saberlo me da igual las consecuencias no se lo cuento a mi amigo pero lo comparto con otra persona de confianza o me callo en el asunto mío bueno, mi amigo Jero sabe que hay sinceridad absoluta y total y yo soy una persona muy transparente y a veces me cae la cara de vergüenza día de su boda sabiendo que le ha pasado eso y que va a hipotecar su vida como yo ya estoy de vuelta y me ha pasado de todo en la vida pues tampoco dejaría que a mi amigo le pasara eso de una, entonces ¿qué sientes cuando te dice mañana te cuento? la verdad que me quita el sueño si quieren contarme algo que lo hagan ya me deja un poco en suspenso pero se me olvida o absolutamente nada me deja sin dormir toda la noche a mí no me deja así no me hagáis eso si alguna vez os mato ¿alguna vez se te ha escapado un like por estar stalkeando? jamás me considero un profesional alguna vez me pasó que vergüenza o yo no stalkeo eso chicos bueno stalkear no stalkeo vale porque stalkear sabéis que investigar a una persona no, no, no stalkear es es hatear es hablar mal no, stalkear es cuando te metes a investigar en un perfil de una persona ah eso creo que era por supuesto a ver yo veo todo lo que hace toda mi competencia mis amigos mucha gente si claro se te escapa un like porque es facilísimo es facilísimo además yo tengo los dedos porrubos chicos mira que que dedos tengo que son es normal oye lo de la competencia como como lo llevas en el día a día mi competencia yo me llevo súper bien a ver Peter la gente Luis la gente de aquí de la isla yo me llevo súper bien con ella hay hay cosas que luego no entiendes por ejemplo hace poco no sé si has visto en redes sociales cuando estaba stalkeando y haciendo scroll por ejemplo estuvo un chavalito ahora en el tipo de la nutrición la gente está mezclando se creen que son como como los sudamericanos como los americanos te hacen tiraderas como los raperos intentan desacreditarte para coger ellos un poco de hype estamos de vuelta a ver cuando ves eso hacer un niño que no tiene conocimientos ni tiene badaje ya lo sabes eso te sientas mal que te digan algo que no es verdad pero bueno realmente con mi competencia real son mis amigos buena relación vamos algo profesional al final y más de amistad porque si yo veo algo que lo pueda ayudar se lo digo si veo que han metido la pata en algo se lo digo por privado y opino algo diferente o opino lo mismo pero muchas veces le apoyo y muchas veces le comento cosas positivas en sus redes sociales al final estamos aquí los profesionales también para apoyarnos nos falta a los dietistas nutricionistas y los profesionales de la salud a los profesionales ¿vale? a los que del título de mi primo hermano que han impreso en su casa no estamos hablando de profesionales gente que se lo ha currado para tener una acreditación y una formación al final es salud ¿vale? que no tengo nada en contra con la gente que se autoforma pero hay que ser honesto hay que ser honesto hay que tener todos los papelitos en regla recordar que salud que está jugando con la salud de la gente entonces es importante pero nos falta corporativismo nos falta poder apoyarnos unos a otros y al final parece que está en día hablar mal de uno y de otro conmigo no va eso yo conmigo y la gente lo ve que yo no entro en ese tipo de cosas si yo veo algo que no está viendo lo voy a decir lo voy a decir pero suelo decirse a la gente por otra parte oye a quien vas a invitar todos los invitados tienen una obligación cuando pasan por aquí y es que van a invitar a otro invitado es decir alguien que conozcas de verdad que esté a lo mejor en la isla y que vaya a venir que pueda venir y le gustaría de cualquier ámbito no tiene por qué ser el mismo que el tuyo voy a intentar que mi amigo Jero que es mi marketer venga viene unos días este mes en las navidades voy a intentar a ver si cuadramos y que venga venga a ver si me ha dado unos truquitos y te enseña un poquito cómo va a él le gusta mucho ayudar a la gente en temas de redes sociales y os puede dar truquitos a quien os gusta el tema para poder él es el que me empezó diciendo no Fran publicaciones a diario mira Fran tenemos que poner las cosas de esta manera Fran tienes que dirigirte o los vídeos tienen que guay redes sociales entonces donde pueden contactar contigo hablar pueden contactar conmigo a través de mi página web yo soy un tío muy simple no vais a encontrar nombres raros www.fransussin.com o instagram que es arroba fransussin barra baja porque hay una chica que se llama fransussin que es francesa que hace uña que lo puso antes que yo chico lo siento susin barra baja o en tiktok que soy arroba fransussin los dos van a encontrar os vais a encontrar esta cara nada demasiado guapo pero el gorro el gorro no lo tengo en las fotos de redes sociales os vais a encontrar los vídeos con el gorro os vais a reír un ratito cuando veáis los vídeos oye Fran muchísimas gracias por haber venido el salpique un placer es un verdadero placer y me ha encantado me ha encantado podéis contar conmigo cuando queráis muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias por haber seguido una semana más el salpique recuerden que nos vemos la próxima semana el miércoles a las 9 y media y nos pueden seguir también a través de las redes sociales algo chico